Buenos días, Su Majestad. Buen día, Ibrahim. El tiempo está muy agradable. ¿Qué tal si vamos de casa? Si me lo permite, Su Majestad, hay algunas cosas que debo hacer antes. Luego lo acompañaré. Entonces, termina tu trabajo e iremos después. Su Majestad, tengo una idea. No sé si estará de acuerdo. Muy bien, habla. Al mirar su imagen en el espejo, pensé que podíamos pedir que hagan un gran retrato de usted. Le conté acerca de este gran pintor, Leo de Caro. Sí, lo recuerdo. Le haré pintar un retrato suyo, si no le importa, y lo colgaremos en el nuevo palacio. Sí, mi defunto abuelo, el sultán Mohamed, fue pintado por el famoso artista italiano Bellini, y lo hizo muy, muy bien. ¿De acuerdo, Ibrahim? ¿Por qué no? Pero con una condición. Le cortaré la cabeza si no me gusta el retrato. Se lo diré a Leo, mi señor. No se preocupe. Pasha. ¿Qué sucede? Es que extraño a Victoria. Hasta sueño con ella. Victoria ya no existe, es sadica. No importa, ella siempre será Victoria. Creo que lo entenderá, Pasha. Deseo verla. No hay modo, Nasu. ¿Quieres verla en el palacio? Si deseas morir, te llevaré con ella. Pero no me importa si muero, daría todo por ella. Alto, ¿a dónde crees que vas? Sadica vendrá a vivir a mi palacio. Es de la sultana Atice ahora. Podrás verla entonces. Pasha, eres el mejor de los Pashas. Nunca me olvidaré de este favor. Déjame besar tu mano en gratitud. Tranquilo, no hagas eso. ¿Qué estás haciendo? Los guardias te atacarían y morirías. Debo irme. Llego tarde al palacio. Adiós enamorado. Ey, ¿qué tal si me enseñas tu trabajo? Lo conoces bien, Nasu Effendi. No. Es completamente distinto a pintar. Es cierto. Tienes razón. Podría cortar tu cabeza y no te enterarías. Buen trabajo. Buen trabajo en verdad. Me gustaría ver cómo quedará cuando esté terminada. Leo. Tengo una nueva tarea para ti. Pintarás un retrato del sultán Suleiman. Te advierto que es una tarea muy especial, por cierto. Nasu, llévalo al palacio del sultán mañana. Este palacio es muy hermoso, con sus colores y el diseño. No, es cierto. Leo, no conoces los protocolos del palacio. Haz lo que yo haga cuando llegue el sultán. Está bien, entiendo. Muy bien. Su majestad, el pintor está aquí. Lo espera en el jardín privado. Señor, me pregunto de dónde sacaste la idea, Ibrahim. ¡Atención! Su majestad, el sultán Suleiman está aquí. Oye, el sultán está aquí. Gírate. Solo hacemos eso cuando están las mujeres del palacio. Nunca le des la espalda al sultán o te matarán. Su majestad, es un placer presentarle al pintor Leo. Sé bienvenido, Leo. Mi madre, la sultana Hapsa, es de caro. Amamos a la gente de esa región. Va a hablar un bien de ti. Bien, ya veremos si eres tan bueno como dicen. Ibrahim Pasha debe estar con él. Podrás verlo. Faltan meses para la boda. Debes estar ansiosa. Sí. No falta mucho. Debemos esperar. Mi respeto a las sultanas. El sultán Suleiman e Ibrahim Pasha están en el jardín privado. ¿Qué tal si vamos allí? Tengo buenas noticias para el sultán. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la buena noticia, sultana? Dime la noticia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Su Majestad, quería... No te preocupes. Haz lo que a ti te parezca adecuado. Puedes proceder. Gracias. Necesito que mire en mi dirección y que coloque su hombro derecho hacia adelante. Así, perfecto. Ibrahim, le dijiste al pintor que si no me gusta su retrato, lo decapitaré. ¡Atención! 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 ¡Atención!